Buenas tardes, aquí estamos viendo la invitación a todo el público de Valocena, para que vayan en el país. Todos, 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 a la plaza punta de la tierra, allá vamos a estar presentes, para hacer un buen campeón. Allá los esperamos a todos, y ya estáis. ald. ¡Cuenta, cuenta, 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 cuenta! La fuerza marea, acá estámbag ¡Gracias! ¡Gracias!